Sicarios armados balearon a un joven de 24 años de edad que se encontraba en el portal de una vivienda en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue trasladada a una casa de Saluc donde falleció. Un ataque armado en contra de un ciudadano que se encontraba aquí en las inmediaciones de este sector, producto del cual recibe tres impactos. El hecho ocurrió en las calles 34 y avenida 5 del sector de Santa Marta. Se encontró ya ocho indicios balísticos, en este caso seis vainillas, sobre el caso que estamos en este momento investigando. Según testigos, ítalo sedeño Suárez intentó huir de sus victimarios, quienes le dieron alcance y lo remataron. Como nueve tiros. Y hoy ya es verdad que el chico salió corriendo. Ajá, de como dos cuadras y cayó al frente de la casa. Tras el ataque, la policía a cinco kilómetros de la escena en operativos de control capturó a tres personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían involucradas en el crimen. Julio C, 24 años, con antecedentes por robo agravado. José M, de 20 años, nacional ecuatoriano, no tiene antecedentes. Y Gary F, de 28 años, nacional ecuatoriano, no tiene antecedentes. Como evidencias importantes, tenemos las armas de fuego, un revólver calibre 38, una pistola. El joven abatido no tiene antecedentes penales. El móvil de su crimen está siendo investigado. Las investigaciones están arrojando de que la venganza, el ajuste de cuentas, sería la razón de este nuevo homicidio. Suben a 10 las personas asesinadas en el distrito Manta, que incluye a los cantones de Montecristi y Jaramijo. Al momento se vienen desplegando acciones en la ciudad de Manta para mitigar el efecto de la violencia criminal que se ha acentuado aquí en esta ciudad. En la provincia de Manaví, 34 muertes violentas se han registrado en lo que va del 2021.